Gloria a Jesús, aleluya, adoramos y bendecimos el santo nombre de Jesús ¿Cuántos han venido a alabarle? A ver ¿Cuántos quieren adorar a Jesús? A ver, santamos, rey Usted es digno de suprema adoración Oh, ven, oh, ven Ante la majestad del sombrero rey Oh, ven, postremosnos Ante el rey de los cielos Demosle gloria Demosle gloria Al que es y que siempre será Y el destino Digno es De mi alabanza Adoremos Salabemos Aleluya Aleluya Oh, ven, oh, ven Ante la majestad del sombrero rey Oh, ven, oh, ven, oh, ven Oh, ven, oh, ven Ante la majestad del sombrero rey De los cielos Demosle gloria Demosle gloria Demosle gloria Y el destino Y el destino Digno es De mi alabanza Adoremos 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 Una vez más Oh, ven, oh, ven Oh, ven, oh, ven Ande la majestad del sombrero rey Tremoré, oh repos, tremorón, ante el rey de los cielos, démosle gloria, falta de la gloria, démosle gloria, démosle gloria, démosle gloria, démosle gloria, y démosle gloria al que es y que siempre será. Y el es digno, digno a Él de mi alabanza, Adoremos, alabemos al rey, adoremos, alabemos al rey, Adoremos, alabemos al rey, Él es digno del supremo alabanza, aleluya, le adoramos, le bendecimos Señor, le exaltamos rey, usted es digno Señor, aleluya, queremos estar adorando, bendiciendo su santo nombre Señor, en la hermosura de su santidad, aleluya, y alabemos al rey, aleluya, oh santo y rey, aleluya, te adoramos Jesús, te exaltamos Señor, bendito Jesús, bendito Jesús, bendito Jesús, bendito Jesús. Eres tu gran trono, me mostraré hoy a ti. Tu reina sobre el principado, sentado a la diestra de Dios, al borde de tu gran trono. Me mostraré hoy a ti, reina sobre el principado, sentado a la diestra de Dios, al borde de tu gran trono. Exáltate, oh gran coldero, tú vives todo y vivirá. Coronate, coronate, con mi alabanza, tu nombre es vencedor. ¿Cuántos saben que le vencedor? Aleluya, por eso encontramos al borde de tu gran trono. Vamos de la vida, Señor, me mostraré, me mostraré hoy a ti. Tu reina sobre el principado, sentado a la diestra de Dios. Exáltate, exáltate, oh gran coldero, tú vives todo y vivirás. Coronate, coronate, con mi alabanza, tu nombre es vencedor. Exáltate, 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 oh gran coldero, tú vives todo y vivirás. Con mi alabanza, con mi alabanza, tu nombre es vencedor. Su nombre es vencedor. Su nombre es vencedor. Su nombre es vencedor. Tu nombre es vencedor. Señor, tu nombre es vencedor. Vencedor, victorioso, Rey de gloria. Tu has vencido, Señor, en mi vida. Es por tu victoria, es por esa victoria. Tu invitada, el Cuta del Calvario, Señor. Que hoy clamamos, que hoy podemos venir. Y que tenemos libre entrada al Bruno de tu gracia, Señor. Y esa gracia, ese poder, esa gloria Vertida gota a gota por tu sangre en la cruz En la que nos ha sostenido día a día, Señor No hay mérito alguno en nosotros, Señor No hay virtud alguna, Señor Es su sola gracia, es su sola misericordia, Señor Aleluya Por eso queremos cantarte a ti, Señor Y decirte que queremos buscarte de temprano De madrugada a buscar tu rostro, Señor Porque sabemos que es su gracia La que día a día nos ha sostenido día a día, Señor Temprano yo te buscaré De madrugada yo me acercaré a ti Y alma te anhela que tienes Para ver tu gloria y tu poder Mi socorro has sido tú Y en la sombra de tus alas Yo me gozaré Mi alma está pegada a ti Porque tu diestra me ha sostenido Oh, tu diestra me ha sostenido ¿Cuánto saben que la vida en la sombra de tus alas Aleluya? ¿Cuánto saben que estamos aquí por su gracia y amor? ¿Cuánto saben que la vida en la sombra de tus alas Para ver tu gloria y tu poder, mi socorro has sido tú, y en la sombra de tus alas yo me gozaré. Mi alma está pegada a ti, porque tu destra me ha sostenido, oh tu destra me ha sostenido. Aleluya. Yo no sé si tú puedes levantar tus manos al cielo, yo no sé si tú puedes recordar delante de Dios. Toda vez el que te ha sostenido con su gracia, decirle gracias, gracias Señor que tu destra me poder. Siempre me ha sostenido, aleluya. Oh te adoramos Señor, gracias, gracias Señor. Me ha sostenido con tu poder. Amén. 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 está sostenido, mi socorro has sido tu alma, y en la sombra de tus alas, yo me gozaré, mi alma está pegada a ti, porque tu diestra me ha sostenido, oh tu diestra, me ha sostenido, oh tu diestra, me ha sostenido, oh tu diestra, me ha sostenido, ganas abandonado, tu diestra Señor, me ha sostenido, oh tu diestra, 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 me ha sostenido, ¿Cuántas gracias tenemos, Señor, que hoy estamos en este lugar adorando y bendeciendo tu nombre? Y solo porque tu pieza del poder nos ha sustraído de día a día. ¿Cuántas veces, Señor, cuántas veces hemos desfallecido? ¿Cuántas veces hemos estado, Señor, una vez? A punto de perder la esperanza, pero su diesta de poder, su diesta de poder nos ha sustraído. Aleluya. Como dice el salvito, hubiese desfallecido. Aleluya. Hubiese desfallecido si tú no, si tú no me sostuvieses. Si no hubiese visto el fin de los panos. Gracias, Señor, porque sabemos que todo esto no es un acto litúrgico, no es una religión, es vida. Es vida en abundancia, Señor. Es ahí donde siempre queremos estar contigo. Habitando de continuo en tu presencia, Señor. Comiendo de tu mesa, Señor. Y así queremos terminar este tiempo de adoración. Diciéndote que yo solo quiero estar donde tú estás, Señor. Rodeado de tu gloria, sentado a tu mesa, Señor. Porque tú eres nuestra fuerza y nuestra fuerza de ese, Señor. Aleluya. Yo solo quiero estar donde tú estás, viviendo a diario en tu presencia. Yo quiero estar donde tú estás, viviendo a diario en tu presencia. Y llévame al lugar donde tú estás, viviendo a diario en tu presencia. Y llévame al lugar donde tú estás, viviendo a diario en tu presencia. es donde siempre quiero estar, yo solo quiero estar, yo quiero estar donde tú estás. Oh mi Dios, oh mi Dios, tú eres mi fuerza y mi canción, y aunque débil sea, en tu presencia fuerte soy, yo solo quiero estar donde tú estás. En tu habitación por siempre, en tu habitación por siempre, llévame al lugar donde tú estás, y llévame al lugar donde tú estás, yo quiero estar, yo quiero estar donde tú estás. Yo quiero estar contigo, yo quiero estar contigo, orando en tu presencia, comiendo de tu mesa, rodeado de tu gloria, en tu presencia, yo quiero estar contigo, yo quiero estar contigo, yo quiero estar contigo, oh mi Dios, oh mi Dios, Tú eres mi fuerza y mi canción Y aunque débil sea En tu presencia fuertes somos Yo solo quiero estar donde tú estás En tu habitación por siempre Y llévame al lugar donde tú estás Yo quiero estar donde tú estás Yo solo quiero estar donde tú estás Yo solo quiero estar Yo quiero estar donde tú estás Dígaselo una vez más Yo solo quiero estar Yo quiero estar donde tú estás Aleluya Aleluya Yo solo quiero estar donde tú estás